Continuamos en Ciudad del Capital porque en una plaza céntrica de la capital de la provincia el presidente del Partido Popular Provincial, Miguel Ángel Valverde, pidió firmas para evitar los indultos a los independentistas catalanes que ya saben, se está estudiando en los últimos días, si se les indulta. Además, Miguel Ángel Valverde habló, como no, de la política de Emiliano García Page en referente a la hostelería. El Partido Popular en toda España, en Castilla-La Mancha y por supuesto aquí también en la provincia de Ciudad Real va a salir a la calle, está saliendo a la calle, para recoger firmas en contra de esta propuesta, de este indulto que el gobierno de España, que Pedro Sánchez, quiere aplicar, como hemos dicho, a estas personas condenadas por el Tribunal Supremo. Y además, el informe del Tribunal Supremo ha sido demoledor cuando no solo cuestiona este indulto, sino que además lo cuestiona por el hecho de que los propios indultados son las mismas personas que tienen que apoyar al propio gobierno en su deseo de seguir ampliando esta legislatura. Lanzar un mensaje a quien es nuestro presidente regional. En primer lugar, para que también anime a sus votantes, anime a todo el Partido Socialista también a firmar también en contra de estos indultos, porque sabemos que hay muchísimos votantes del Partido Socialista que están claramente en contra de la concesión de estos indultos. Pero también quería dirigirme al presidente Page para tratar de decirle que no nos confunda más. Nuevamente vimos cómo la semana pasada, en el Consejo Interterritorial, que se celebró para acordar las medidas sanitarias en estos momentos, volvió nuevamente a votar a favor de endurecer las condiciones contra la hostelería en el caso de que aumenten los casos por COVID. Nuevamente vuelve a criminalizar un sector que no es responsable, como se ha demostrado, de los contagios que hay o que ha podido haber. Y lo que dice en un sitio luego dice lo contrario. Nuevamente vuelve a salir anunciando que va a ser el primero en retirar la mascarilla en los exteriores y sin embargo, por otra parte, vota a favor de que se vuelva nuevamente a criminalizar a la hostelería, a culpabilizar de esta pandemia.